Bien, volvemos porque nos tenemos que dar el lujo que nos damos todos los programas de conversar con un famoso, vamos a aplicar un poco el cholulismo porque hoy Rugbit se pone otra vez cholulo en charla con famosos que jugaron al Rugbit tenemos en vivo por llamada porque tuvimos temitas de wifi y de conexión con el Laucha Lucchetti de Locos por el Asado ¿Cómo estás, Laucha? Espectacular, bueno, muchas gracias por tu tiempo sabemos que estás a full y a pesar de eso viniste a hablar de rugby con nosotros No, por favor, la verdad que siempre es un orgullo que me llamen que arrancamos, nada, que te llame una radio es algo muy especial y trato de participar en todas las que puedo así que acá estamos Espectacular, bueno, primero contanos un poquito ¿Cómo fue que llegaste al rugby? ¿A qué edad? ¿Quién te llevó? Bueno, mi viejo jugaba rugby muy muy chico, él fue el que me inculcó un poquitito la pasión por el deporte mi hermano, mi hermano también jugó y yo arranqué en el colegio de chico a los 10, 11, 12 y después, bueno, cuando más me incorporé fue cuando me fui fuera del colegio a jugar un club a regatas Mirá, 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 ¿y de qué jugabas en regatas? ¿Con regatas? Bueno, yo me iba un metro 92, así que obviamente al principio era derecho a segunda línea, ¿no? Después con el tiempo fui creciendo un poquitito, me fui desarrollando un poco más, no era el lungo de siempre y ahí pasé octavo Pero bueno, iba intercambiando entre segunda línea y octavo, siempre saltando en el line, obvio, pero esas eran mis dos posiciones ¿Y de qué te gustaba más? Sí, me gustaba mucho más de ocho, ¿no? Porque tenía, a mí me encantaba jugar, me encantaba estar afuera Obviamente meterme ahí en el quilombo, pero estar afuera, pasar la pelota, correr Siempre fue el lado que más me gustó, viste, participar de la jugada, todo esta, todo Tenía mucho aire también, entonces corría por todos lados y sabía que en segunda línea tenía que estar más metido ahí Claro, literalmente en la cocina tenías que estar, literalmente Exactamente, eso cansa mucho, cuando estás tan metido ahí, viste, después no tenés aire para correr No le te va de un rack a otro, entonces me gustaba más, nada, participar un poquito más del juego Estar un poquito en todo Claro, ¿y qué te hizo dejar? ¿O por qué no prosperó, digamos? Y la verdad que fue más un tema de lesiones, yo me lesioné mucho desde que empecé a jugar en el club Tuve como cinco o seis lesiones, me rompí las dos clavículas, la rótula, me dilcé las dos piernas, una bastante fuerte Y ya cuando, pasando a plantel superior, ya me lo que dije, me cansé un poquito de las lesiones Porque me cortaba mucho el momento, viste, y era como, no de nada hacer la pretemporada Empezar a jugar, estar ahí a pleno y de repente lesiones largas, viste Entonces, me cansé de prepararme y dije, bueno, listo, ya está No debe ser mi cuerpo, no funciona para esto, viste Claro, aprovecho para contarle a la gente que capaz se suma recién Estamos hablando con el Laucha Lucchetti, de Locos por el Asado, muy conocido Si no, viste Locos por el Asado alguna vez, no sé, debe ser vegetariano o vegano quizás Esa puede ser una razón Linkeo con lo último que nos contaste ¿Cuál fue el peor golpe que recibiste en una cancha de rugby? Yo creo que una vez cuando, la primera vez que me rompí la cladícula, sobre todo porque me asusté mucho Porque fue una jugada muy boluda, viste, cuando muchas de mis lesiones fueron por eso Y bueno, nada, una salida, voy, tacleo al que agarra la pelota Y se me cae uno del otro equipo encima Y caigo yo con el codo sobre y un chaval encima Y se me dobla todo, se me estaca la cladícula Y fue como un susto muy grande porque era chico también Tenía 15 Me asusté mucho y no me podía mover Me acuerdo que me llevó mi viejo al hospital Y nada, me acomodaron y estuve empotrado en la cama por una semana, no me podía mover Y ese fue como el susto más grande que tuve Y la lesión, la primera lesión fuerte Me dejó una semana ahí Entonces esa fue como la más dura, la más traumática por así decirlo Impactante Y te llevo algo, de algo feo, algo más lindo ¿El mejor try que hayas hecho? Uy, qué difícil Me acuerdo uno en el colegio Porque el club mucho no hacía Porque yo en la línea me tenía que ir metido Era más el top line, viste, ahí sí me ganaba Claro Ahí sí que saltaba bien Pero me acuerdo en el colegio que Una jugada, ahí sí en el colegio siempre jugaba de 8 Una jugada que me quedé bastante abierto Y con uno de mis mejores amigos que fue a jugar conmigo a regatas Es más, por él me fui a regatas porque su viejo jugaba allá Él jugaba de apertura Y jugábamos tanto juntos que ya nos conocíamos bien Y le pegué un chiflido Yo estaba casi en la punta, en la basera Y le pegué un chiflido Empecé a correr, me tiré un pelotazo Casi, no te digo de mitad de la cancha Pero más o menos, la agarré de aire Y me fui solo a... Fue una linda jugada Jugaba así media estrella Fue linda, era muy chiquito, fue muy divertido Espectacular ¿Jugaste con alguno que haya progresado, triunfado De primera, de los Pumas ¿Algún Camerlix son los de regatas, puede ser? Sí, no jugué nunca con él Sí jugué con Martín Landajo Jugué con él Sí, porque antes de irme a regatas Jugué en el 15 de Andrés Y él jugaba ahí antes de irse al casi Entonces era, fuera de serie Jugar con él Yo era mucho más chico No, mucho más chico no Un año más chico Pero era 12 Es decir, que no era mi 15 Era, yo estaba como un año más chico de la 15 Y fui a jugar igual Porque espantaban jugadores en el Club San Andrés De ser un año más chico que todos Y nada, la verdad que jugar con él Era otra serie Te daba cuenta que iba a llegar lejos Porque hacía lo que quería Claro, sí, sí, sí Un crack, bueno, internacional No hay más que decir Es un habilidoso ¿Tuviste alguna gira muy buena? Capaz Sudáfrica No sé si llegaste a ir Sí, sí, sí Tuve bastantes giras Me fui como tres o cuatro Creo que fui más a Sudáfrica Que a Mar de Plata Más o menos Fui como tres, cuatro veces a Sudáfrica La verdad que son muy lindas Las giras son muy entretenidas Ayudan a unir muchísimo al grupo A conocerte con parte del equipo Sobre todo cuando empezás a crecer Y no sé, en 19 Cuando los planteles se unían Nada, es muy lindológica Porque une bastante Y te empezás a charlar con quizás Algunos que no tenías tanta relación En el equipo Claro Tengo una consulta Que recién estuvimos hablando Con la gente de Vilo Hablamos del tercer tiempo Que es un gran destaque Del club ahí en Vicente López ¿Vos creés que el tercer tiempo Todo ese ritual El cocinar Y que las camadas Se funden a preparar comida para todos ¿Influyó en todo lo que hiciste Más adelante en YouTube Y en la tele? Sí, yo creo que sí La verdad que, bueno Yo ya venía Creo que Me inspiró mucho a mí también A continuar jugando Porque La verdad que a mí me gustaba mucho El deporte Pero bueno Con todos los años de sesiones Cada año que tenía que volver Alguna duda De, bueno ¿Vos muero o no? Yo creo que La unión El tercer tiempo Todo esto También me llevó mucho A seguir jugando Porque disfrutaba mucho Esos momentos Me hice muy amigo De los chicos de regatas Mucha gente de Bellavista De San Miguel De por ahí La verdad que Los observo un montón Como muy, muy amigos Entonces creo que sí El tercer tiempo Es un espacio Muy, muy divertido Muy azarístico Así decirlo Porque es eso Es una unión A partir de algo El azar A partir del fuego El tercer tiempo A partir del rugby Así que la verdad Que es algo Que valoro un montón Creo que es algo Fundamental En el rugby ¿Se podría decir Que sos un jugador De tercer tiempo? Sí Ahí la rompía siempre Espectacular Contame ¿Cómo sería un asado De treste ideal? Pero no podés ni usar Ni carne guaguiu Ni madurada Ni el camado Ni el adobado Que ya sabemos todos Que te sale bárbaro Pero algo tipo Sencillo Patis ¿Cuál sería el treste ideal? Hecho por el Laucha Lucchetti Por supuesto ¿Eso el tiempo ideal? Mirá Hoy Hoy por hoy Diría que Es difícil Pero Tendría que poner un poquito Hermano con una buena Hamburguesa Pero casera La verdad Que la hamburguesa Comprada Lo que gustaba mucho A mí Era la pizza A la parrilla Es buena Con el deporte Todo Y charlo mucho Con los chicos Allá Pero no tanto Por el lado De rugby Sino por las amistades Que quedaron Mi amigo Que fue Uno de mis mejores amigos Que fue San Andrés Comido Regata Él Siguió jugando Por mucho tiempo Siempre Le fui consultando Cómo venía Mis amigos También siguen jugando allá Entonces Le voy preguntando He participado En algún que otro Seven Pero ya no puedo más Entonces Al no ser el deporte Es uno que también Se va alejando De a poquito ¿Viste? Claro Bueno El rugby te extraña Y queremos Al un tercer tiempo Made by Laucha Lucchetti Seguro Obvio O sea Ahora lo que más me gusta Es cocinar Así que Cuanta más gente Y gente que Que comparte La pasión de uno Mucho mejor Espectacular Bueno Laucha Sabemos que estás Hiper A las corridas A full Con los amigos De Telecentro Seguramente te estás Llevando muy bien También por el tema Del wifi Así que Te dejamos Te agradecemos Por tu tiempo Y te mandamos un saludo Estás invitaísimo A charlar de rugby Cuando quieras A este programa Muchísimas gracias Bueno Esperemos que cuando sea Ahora todo Podamos tener una invitación Ahí a O hacerlo Esto con un asado Que sería lo más lindo que hay Espectacular Qué invitación de lujo Dale Gracias Por favor Eso te Gracias.